Enorme caos retumba a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con la incertidumbre en su futuro e irregularidad en su mando. Durante los últimos meses, si bien fue nombrada Cecilia Gutiérrez como encargada de despacho en esta instancia, se sabe que el control lo ha mantenido el encargado de licitación de obras públicas, Eduardo Huerta. Situación bajo la cual han continuado las enormes irregularidades y actos de presunta corrupción para que los proyectos inmobiliarios sean autorizados, denuncias que han alzado los empresarios y llegado hasta ser emitidas de boca del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien ya ordenó una auditoría. Auditor superior del Estado de Nayar con todo respeto, actuemos, están hoteles parados en su construcción porque les están cobrando por la autorización de seguir construyendo cantidades enormes. Sin embargo, rompió como ola la noticia, dada a conocer por la propia alcaldesa Mirta Villalbazo, y quien rara vez había tocado el tema del desarrollo urbano pese a las múltiples denuncias, de que Wendy González ganó un amparo federal para que sea restituida en el cargo. Que se reinstale de inmediato a la directora de desarrollo urbano, la arquitecta Wendy González Beltrán, buscando la manera de poder hablar con ella, porque en efecto pues va a demandar los salarios caídos, porque la persona que está ocupando su puesto como encargada está cobrando, y ella no está percibiendo como tal. Entonces, sí hay, sí hay una afectación. Sin embargo, la Edil no se dijo segura de que la arquitecta a quien nombró en el inicio de su administración regrese a la dirección, sino que primero hablará con ella para saber sus intenciones. Ahora, los regidores y síndico municipal que votaron para destituir a Wendy González, no permitirán su nueva reinstalación, dado que el amparo solamente contempla dejar las cosas en suspensión, y no se especifica la reinstalación de la exdirectora. Dejando en el aire el destino a prontitud de una dependencia tan importante, de cuyo valor estratégico es consciente la alcaldesa, pues ella ha promovido la controversia constitucional para revertir la reforma del gobernador que pretende que su administración absorba las funciones de desarrollo urbano de los municipios.